Gracias. 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 O sea, puro diez, puro nueve y diez, como debe de ser. Un minuto más y ya. Me falta nada más uno, pero listo. Gracias. 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 Dos segundos, doctores. Espérename tantito. Gracias. Gracias. Y se juega. Gracias. 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 Listo, chicos. Perdón por la tardanza. Pero ya. Ahora sí, quien gusta empezar. Listo. Doctora, ¿quiere que continuemos con lo de ese tratamiento? No te escucho, no sé si está silenciada o... No, ya. ¿Ya me escuché? Sí se escucha, doctora. Bueno, yo sí lo escucho. ¿Sí se escuchan ustedes o soy la única que tengo? También me escucho. Ah, ya, perdón. A ver, hable a alguien. Hola. Ok, ya, perdón. Gracias. Gracias. Listo, chicos. Les decía, nos falta prácticamente una clase. Necesito que todas sus ponencias vengan en una carpeta para que me den tiempo de revisarlas el fin de semana con calma y ver si lo de los puntitos o no. ¿Quién tiene quién no? Yo anoté algunos. Y programar el examen con calma. En general, ¿es fue bien que en su examen del martes? Sí, doctora. Ok. Está bueno. Son buen grupo. Entonces, yo supongo que sí hay buenos promedios y que están aprendiendo. Entonces, ya, vámonos con enfermedades hereditarias, quísticas. Soy toda oídos, porque yo creo que... Creo que más bien faltaba un poquito de la exposición pasada. En serio. Ay, veo una carita chiquita ahí en la de Van Gogh. Qué genial. Ahí la salud. No sé quién es, pero ven. ¿Y no quieren entrar ahorita a la de enfermedades poliquísticas? Con todo el tema... Bueno, la parte de diálisis, pero... Bueno, en general diálisis. Bueno, justamente enfermedad renal. ¿Quiere que yo se las dé? ¿O ustedes la dan? Ah, como guste, doctora, bueno. Como quiera, doctora. O si quiere, pasamos al otro tema. Pasamos al otro tema. Y si quieren, la siguiente vez les hablo de diálisis o terapias de subsistión renal. O si ya la tienen puesta. Porque yo creo que me retiro diez y media. Porque también tengo, aunque no lo crean, yo también tomo clase y tengo que estudiar. O sea, son tres trabajos. Les doy clases a ustedes. Yo también tomo clases. Preparo clases. Y entonces los únicos días que realmente tengo para preparar mis clases son las guardias. Entonces he estado terminando a la una y media, dos, cuando los dejo. Y entonces estoy medio cansada. Pero, entonces, vamos a echarle ganas. Y nos retiramos diez y media. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor, encarecidamente. Prometo quedarme callada. No voy a hablar hoy. Y les pido que todas sus clases me la manden en una carpeta. Ya sea en mi correo. Drea, de doctora, punto a, cobian, arroba gmail. Entonces no está difícil. Que en una sola carpeta venga todo. Para que yo con Galmita les revise el fin de semana. Y de ahí sale su examen. Solo de lo que tengan puesto y de lo que pudimos haber leído. ¿Ok? No soy Gandaya. No sé malo. Lo que me interesa es que aprenda. Listo. Toda suya. Vámonos. ¿Estos ven en la pantalla, verdad? Sí, monstruos. Acuérdense que me tienen que dar todos los tips para hacer tan bonitas presentaciones. Ahí le agregan abajo en sus presentaciones. Pica esto, haga esto, haga lo otro. Sí, va a estar. Son muy fresas ustedes. Mis presentaciones son del año del caldo y dos más. Bueno, pues nosotros. Vámonos. Vamos a exponer enfermedad poliquística. Vamos a ver. Vámonos. Bueno, nosotros vamos a exponer enfermedad poliquística del adulto. Y el siguiente, monstruo, por favor. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar. Factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, complicaciones y pronóstico. Los factores de riesgo son, pues, básicamente como es una enfermedad. Bueno, factores de riesgo, antecedentes familiares de enfermedad renal, poliquística, autosómica, dominante. Y entre otros vamos a tener a los antecedentes familiares de eventos cerebrovascular. Los aneurismas interraniales van a ocurrir en el 6% de los pacientes con enfermedad, sin antecedentes familiares de aneurismas. Y en el 16% de los que tienen antecedentes familiares. Siguiente, por favor. Bueno, pues, yo les voy a exponer sobre la fisiopatología. Bueno, esta es una enfermedad genética hereditaria de patrón mandeliano con mutaciones en genes puntuales. Y, bueno, se han identificado que es lo clave en esta patología las mutaciones en los genes PK polisistina 1 y polisistina 2, responsable de la, bueno, más bien PKD1 y PKD2, que son responsables de la proteína plasmática conocida como polisistina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo que estos genes PKD van a sintetizar proteínas que van a estar ubicadas en el silio, que van a llamarse polisistinas. Y aquí tenemos la 1 y la 2. La 1 va a ser la que va a activar la cascada de señalización y la 2, que es la que más nos importa aquí, es la que transporta el calcio no selectivo, que va a actuar como mecanosensor y va a liberar calcio intracelular y niveles de AMP cíclico van a aumentar. Y, bueno, este aumento va a estimular la señalización por MAP y ERC y esto nos va a llevar a una proliferación celular del epitelio renal. Siguiente, por favor. Bueno, esto, el aumento del tamaño renal se va a deber al estímulo de EGF y los quistes van a aumentar mucho su tamaño debido a esta producción de calcio que les comentaba y una continua proliferación en el epitelio mural. Siguiente, por favor. Aquí la mayoría de los pacientes van a ser heterocigotos y las alteraciones en estos genes que les había dicho van a asociarse con otras enfermedades como es la fibrosis hepática que se va a asociar esta un 30% a los quistes. Y hay dos mecanismos, el mecanismo de los dos golpes y el del modelo umbral que en el de los dos golpes se va a producir una mutación tanto en la línea somática como también en la germinal para alterar los dos aliados del gen PK. Y el modelo de umbral que se propone que es un factor de la pérdida de función total de este gen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una foto que es un poquito del resumen de la fisiopatología que va a haber una formación de quistes a nivel de la célula, de la nefrona y del riñón con los defectos en los genes y que va a haber una transcripción de genes aberrante con una proliferación celular. Pero realmente... Perdón que te interrumpa. No se preocupe. Realmente, Jenny, el quiste no es a nivel del glomérido. ¿Dónde es el quiste? ¿Dónde es la formación de quistes? ¿En la nefrona? Porque empiezan como... Pero acuérdate que la nefrona tiene dos componentes principales. O sea, sabemos que la nefrona tiene tanto... Aquí lo están marcando como... No sé si vean mi flechita, pero yo lo estoy viendo. Tienes el glomérulo y tienen los túbulos. ¿De acuerdo? ¿Sí ven mi señalador? No. Bueno, el caso es... Bueno, el caso es que en la imagen que tienen ustedes, tienen el glomérulo con su arteriola frente y su arteriola frente. Y después tienen el túbulo contorneado proximal. Después vienen el ACEGN y después tienen el túbulo contorneado distal. ¿A dónde está la formación de quistes? Es una alteración a nivel tubular. ¿De acuerdo? Los quistes se forman en los túbulos. Entonces, vas a tener alterado los cilios. Muchas veces puedes considerar cilopatías. Pero donde se están formando los quistes es a nivel de los túbulos. ¿De acuerdo? Este es bien importante. Entonces, los quistes no se forman en el glomérulo, sino se forman en los túbulos. Es una enfermedad de tipo hereditaria. Puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Muchas veces la más agresiva, la más... ¿Cuál sería? ¿La autosómica dominante o la autosómica recesiva? ¿La dominante? ¿La dominante? No. Precisamente la autosómica recesiva es la que más manifestaciones clínicas te da y la que más alteraciones te da. Puedes tener diferentes tipos de enfermedades quísticas, pero la de tipo hereditario, autosómica recesiva, es la que más lata te da, la que más presente está. Y efectivamente pueden tener quistes a nivel de... Luego, los quistes se forman a nivel de lo que son los túbulos y finalmente puedes encontrar quistes en hígado. En el caso, por ejemplo, de la dominante, puedes encontrar quistes en hígado. ¿En dónde más? ¿Dónde más encontrarían quistes? Bueno, pueden encontrar quistes en hígado, en páncreas. Por eso se les puede asociar con aneurismas, ya sea a nivel de grandes vasos o aneurismas cerebrales. Es muy importante el antecedente familiar porque muchas veces van a tener alteraciones que solo en una línea, por ejemplo, en línea materna, tuvo la abuelita, la tía, lo tiene la paciente y muy probablemente lo tengan los hijos. Entonces, sí es importante los antecedentes. La autosómica dominante puedes encontrar quistes en hígado, en páncreas, en cerebro puedes tener aneurismas y quizá la única manifestación clínica que tenía el paciente eran dolores de cabeza, hipertensión y después encuentro que enfermedad poliquística. Ok, te sigo escuchando. Ok, bueno, pues esto nos va a llevar a un desplazamiento del pánico y más renal y la formación de un riñón lleno con quistes que su capacidad renal disminuye. Bueno, funcionaba y disminuye. Tienes la capacidad renal y pierdes la capacidad. Habíamos dicho a grandes rasgos. El glomérulo principalmente filtra los túbulos. El túbulo proximal principalmente reabsorbe y, bueno, secreta un poco, pero principalmente reabsorbe. El túbulo distal principalmente secreta iones hidrógeno y reabsorbe. Sí, adelante. Adelante. Ah, ah, voy. Dos minutos, doctora. Tengo que meter mi carro, perdón. Sí, doctora. Gracias. 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 Y los túbulos principalmente, al igual que el ácido Henley, son los encargados de la concentración urinaria. La pregunta es, un paciente que tiene una patología glomerular, a diferencia de un paciente que tiene una patología como quística, que es una patología túbulo intersticial, ¿quién dejaría de urinar más rápido? ¿El de la patología glomerular o el de patología túbulo intersticial? El de la glomerular intersticial, ¿no? Las patologías glomerulares dejan de urinar más rápido. Puedes tener insuficiencia renal crónica terminal, estar en diálisis pectonal o en hemodiálisis. Y si tu etiología fue quística, lo más probable es que sigas orinando, tengas reserva renal, orinan uno o dos litros. Por eso es bien importante. En cuanto te llega tu paciente a la consulta, lo primero que tienes que preguntar siempre. Yo soy la doctora Angélica Cobian, soy médico nefrólogo. ¿Por qué viene con nosotros? Bueno, me estoy dializando o tengo enfermedad renal. ¿Usted sabe cuál fue la causa de su falla renal? Si te dicen sí, tengo pacientes con familiares diabéticos o hipertensos o me diagnosticaron con mieloma múltiple hace seis meses. Bueno, les preguntan cuál fue la causa. Y después la pregunta clave. ¿Usted todavía orina? Damos por hecho que los pacientes con enfermedad renal dejan de orinar. Y muchas veces se nos van los pacientes con enfermedades quísticas. ¿Siguen y siguen orinando? Ok, ya. Me quedo calladita. Continúa, por favor. Bueno, el día 20 va a ser porque ya hay un accidente de un familiar que lo tuvo y porque hay múltiples quistes renales bilaterales. Siguiente. Bueno, en la ecografía renal vamos a tener dos criterios, el de Rabin y el de Pein, que va a ser del de Pein y el de Rabin. Bueno, en los criterios de Rabin dicen que a los pacientes menores a 30 años tiene que haber dos quistes en los riñones o uno en cada riñón. Y para los pacientes de 30 a 59 años tiene que haber dos quistes en cada riñón. Y para los pacientes mayores de 60 años tiene que haber al menos cuatro quistes en cada riñón. En los criterios de Pein, pues dice que a los pacientes de 15 a 39 años tiene que haber tres o más quistes renales y los pacientes de 40 a 59 años tienen que tener dos o más quistes en cada riñón. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante o por qué considerarías importante cuando estás haciendo tu diagnóstico de enfermedad renal crónica, secundaria, enfermedad poliquística? Si tiene, te llega un paciente de 43 años con quistes bilaterales y te dice que tiene un hermano de 25 años y que quiere ser su donador renal. ¿Permitirías que sea su donador renal? ¿Una doctora? ¿Por qué puede ser hereditario? Es hereditario, es hereditario. O sea, nadie quita el hereditario, pero hay hermanos que no desarrollan quistes, ¿de acuerdo? Porque puede ser una autosómica recesiva o una autosómica dominante. Tú no estás haciendo el perfil de tipo genético. Pero si tienen a lo mejor cuatro hermanos y, bueno, vamos a poner una familia de cinco hermanos y tres tienen quistes. Pero hay un hermano que no tiene quistes y que tiene 25 años y quiere ser el donador de tu paciente. ¿Permites que sea el donador? Pues no, porque todavía puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Claro, ¿hasta qué edad tienes como límite para saber si vas a seguir o no desarrollando quistes? ¿Los 40? Hasta los 40 años, efectivamente. Si a los 40 años ya no desarrollaste quistes, ya no los vas a desarrollar, ¿ok? Y puede ser perfectamente tomado como donador renal para su hermano que tiene enfermedad quística. Pero también tienes que considerar o hablar directamente con el hermano que... A lo mejor ya tienes un hermano de 41 años que no tiene quistes y dice, va, ok, yo soy el donador. Pero, ¿qué crees? Que a lo mejor uno de sus hijos tiene quistes. Entonces le tienes que meter en el dilema. Bueno, ahorita le puede dar el riñón a su hermano, pero probablemente alguno de sus hijos lo requiera. ¿De acuerdo? Entonces tiene que decir las cosas tal cual. Es importante que el paciente esté informado. Si a los 40 años ya no desarrollaste quistes, lo puedes tomar como donante. Pero si está más chiquito y hay enfermedad poliquista en la familia, no lo puedes tomar como donante. ¿De acuerdo? Si un paciente tiene quistes en un riñón y el otro riñón está precioso, joven, guapo y bello, ¿puede ser donador renal? No. Depende cuántos quistes, ¿no, doctora? Porque, bueno, yo encontré que menor a cinco quistes es un donador aceptable. Si es donador de tipo cadavérico y te lo encontraste y su familia lo quiso dar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor te encontraste que tenía uno o dos quistecitos ahí, pero en la nefrectomía para la donación de donador cadavérico. Pero si tú tienes un vivo que tiene quistes, déjalo en paz, porque vas a seguir desarrollando quistes. Le vas a quitar un riñón a un paciente que tiene una función renal, a lo mejor limítrofe normal, y le vas a quitar el único riñón que tiene. ¿Cuál le quitas? ¿El que tiene quistes o el sano? Bueno, ¿y cuál le vas a poner al que está recibiendo? ¿El que tiene quistes? ¿De acuerdo? Entonces, a menos que sea un donante, donador cadavérico, y a lo mejor tienes uno o dos quistecitos, dices, bueno, pues adelante. Es un buen donante, ya es un fallecido. Pero si tiene, no te sirve, ¿de acuerdo? Ok, vámonos. Bueno, también vamos a tener la tomografía o la resonancia magnética. Estas deben utilizarse solamente en casos dudosos o en aquella con sospecha de otra patología renal, como una litiasis o tumores. También hay criterios para la resonancia magnética, y estos dicen que mayor a 10 quistes en los pacientes de 16 a 40 años es que tienen la patología, y menor a 10 quistes es que no la tienen. Y bueno, lo que les decía es que sujetos entre 16 y 40 años son aceptables y tienen menor a 5 quistes como donantes. Y bueno, con un resultado no concluyente de las pruebas de imagen, también se va a recomendar hacer un estudio genético. Estas pruebas genéticas por análisis de vinculación y análisis de mutación para los casos ambiguos, debido al tamaño del gran gen PKD1 y la presencia de múltiples genes homólogos, bueno, pues va a ser muy difícil y pues aparte es muy costoso. Siguiente, por favor. ¿Puedo considerar enfermedad quística si me llega un paciente de 65 años que tiene un quiste cortical en el riñón derecho y que tiene un quiste a nivel de la unión entre la corteza y la médula en el riñón derecho? Tendríamos que hacer diagnóstico diferencial de cáncer, ¿no? No todos los cánceres tienen quistes. No tiene hematuria, no tiene hipertensión. Es diabético, llega a la consulta y tiene quiste único cortical del lado izquierdo que mide 0.8 milímetros y tiene un quistecito del lado izquierdo en limítrofe entre el parénchima y la médula y te lo reportan de 0.3. Tiene dos quistes, uno en el del lado derecho y uno en el izquierdo. ¿Es enfermedad poliquística? No, porque se supone que a mayores de 60 años tienen que tener al menos 4 quistes en cada riñón. Ok, y además el adulto mayor puede desarrollar quistes aislados. ¿Qué pasa si me llega un paciente de 58 años con un quiste que mide, un quiste cortical derecho que mide 6.5 centímetros y tiene hematuria de 4 meses de evolución? ¿Marcadores tumorales negativos? Ahí se me haría extraño porque a los 40 años, bueno, ahorita comentando con lo que estamos viendo, usted dijo que a los 40 años, pues si ya no se desarrollan, pues ya no, pero en la enfermedad poliquística, doctora, en la enfermedad poliquística, no lo digo yo, lo dice la literatura, en la enfermedad poliquística, ¿qué pensarían si les llega un paciente, ya que dije de 53 años o 54 años, tiene hematuria de un mes de evolución, normotenso, marcadores tumorales negativos, pero tiene un quiste de 6.5 centímetros en el riñón derecho? ¿Es enfermedad poliquística? No. ¿Por qué no? Pues, bueno, no sé, con ese tamaño ya no lo consideraría un quiste, yo ya lo consideraría una masa. No, una masa quística. Tal vez, no, yo sí pues quería descartar que no fuera tal vez una metástasis. ¿Tiene marcadores tumorales negativos? ¿Es enfermedad poliquística? ¿Podría ser? No, porque solo tiene un quiste, solo tiene un quiste, ¿de acuerdo? Solo tienen quiste, y acuérdense, la gente puede desarrollar un quiste en el clavo, por supuesto, tiene todo el derecho, ¿de acuerdo? Enfermedad poliquística, tienes que tener múltiples quistes, no hay vuelta de hoja. Una enfermedad, tienes un quiste de este tamaño, es totalmente urológico, y los despechan, los drenan, porque tiene con hematuria. Si tú encuentras como hallazgo un solo quiste y no da lata, no lo toquen, no se les hace nada. Pero si tienes un paciente con antecedentes heredos familiares o imágenes de nefro, porque sí tienes que darle tratamiento para tratar de conservar la poca reserva renal que tengas. Entonces, tienes que tener múltiples quistes en los dos riñones para hablar de enfermedad poliquística. Busca, si te llega un paciente con enfermedad poliquística, tiene más de tres, cinco, siete quistes entre los dos riñones, y le pides un ultrasonido de hígado, y si tiene manifestaciones neurológicas, interconsultas en neurología, descartar que no tenga aneurismes. En el caso de la enfermedad poliquística autosómica dominante. En la autosómica recesiva, en general, solo encuentras quistes en los dos riñones. Pero son varios quistes, ¿de acuerdo? ¿Puede haber pacientes que te lleguen con quiste único a adultos? Sí, claro. Los pudieron haber desarrollado porque tuvieron infecciones, tuvo una piel o a lo mejor tuvo alguna lesión a lo largo de su vida, o por la misma edad desarrolló un quistecito aislado y no le da lata, no hay problema. Ok, todo mundo se casó, tiene un quiste, está sangrando, bueno, que quieren descartarle cáncer, descártenle. Pero en general, los tumores renales son más masas, no tanto quísticas. Y realmente, finalmente, solo si tiene maturia y te está dando lata, lo destechan y nos quitan, lo quita urología. Si no, no. Pero acuérdense, son 3, 5, 6, 7, 10 quistes para enfermedad poliquística y son bilaterales. Y si no desarrolló, puedes tener el gen, pero a lo mejor no desarrollaste. Y si ya no los desarrollaste a los 40 años, es poco probable que los desarrolles, pero el gen es ahí. Muchas veces tienes el antecedente del papá o la mamá, y a lo mejor los chavos tienen 14, 15 años, los hijos, y ya están desarrollando enfermedad quística. Por eso hay que dar un seguimiento familiar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Chamacos horrorosos? Bueno, sigo escuchando. De veras que les prometí no hablar, pero es un tema tan bonito. Bueno, yo les voy a hablar de las complicaciones y del pronóstico, perdón. Una disculpa si me trabo, es que hay viento por mi casa y como que hace que falle el internet. Y bueno, la primer complicación que vamos a tener y que va a ser la primer causa de mortalidad en estos pacientes van a ser las complicaciones cardíacas. En estos pacientes, cualquier signo o síntoma relacionado al sistema cardiovascular se le debe de prestar más atención que al resto. Y bueno, comúnmente, más de la mitad de los pacientes con enfermedad poliquística van a cruzar con una hipertensión y además van a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia va a ser causada antes de que estos pacientes estén causados en la enfermedad adrenal. Y otras causas comunes en estas complicaciones cardíacas, pues vamos a tener la disfunción diastólica, dilatación de la raíz aórtica, también va a haber un prolapso de tanto de la... Va a haber un prolapso e insuficiencia de la válvula mitral. También los pacientes pueden tener un derrame pericárdico y entre otras, pero estas son las principales. Estos pacientes también, una de sus complicaciones va a ser el reflujo gastroesofágico, pero solo va a ser ocasionado en pacientes con hepatomegalia. Realmente de esto no hay mucho que decir, más que solo frecuente en estos pacientes. Y como ya hace un rato la doctora mencionó que tienen riesgo de tener un rompimiento de un neurisma. Justo por esto es que cefaleas, ya sean severas o incluso inusuales, deben de ser investigadas en estos pacientes. Y también ya lo había mencionado la doctora, pero este riesgo va a aumentar en pacientes con un neurisma previo o con antecedentes familiares en neurisma. Otras complicaciones que tenemos va a ser la sepsis. Y en este caso debemos desaspectar de quistes infectados, ya sean renales o hepáticos, cuando en estos pacientes su cultivo de orina y su hemocultivo den negativos. En estos casos los estudios de imagen van a ser los que van a ser los que ayuden al diagnóstico. Y en cuanto al embarazo, en esta patología, en pacientes con hipertensión y función renal deteriorada van a estar como contraindicados. Porque estos pacientes van a tener más riesgo de sufrir una hipertensión gestacional, de edema, y también va a ser que padezcan frecuencia y van a tener un empeoramiento de la función renal. E incluso en pacientes que generen una preeclampsia, se debe de tener mucho cuidado porque en estos pacientes aumenta el riesgo de que favorezca la enfermedad renal y llegue a la etapa final. Va a haber pacientes que van a ser normotensos y no van a tener ningún deterioro en la función renal. Y no van a tener como este tipo de riesgo, pero es muy importante que se dé un seguimiento en sus presiones sanguíneas. Bueno, creo que del embarazo eso ya sería todo. Y pues como ya les comenté, está contraindicado porque causa complicaciones tanto a la madre como al feto. Y va a haber otras dos complicaciones. La primera va a ser la nefrolitiasis, que de alguna forma la nefrolitiasis va a ocasionar también la hematuria hematroscópica. Pero bueno, en cuanto a la nefrolitiasis, esta va a provocar un dolor agudo. Se va a asociar a una disminución en la excreción renal de amonio, a un pH urinario bajo y a concentraciones bajas de citrato. Y en estos casos la tomografía computarizada y va a ser la forma para detectar y evaluar las piedras en el riñón. Y en cuanto a la hematuria macroscópica, estas, pues las causas más comunes, va a ser un crecimiento y hemorragia de quistes, también pues la nefrolitiasis, y en otros casos va a ser ocasionada por infecciones. ¿Qué tan frecuente sería la litiasis entonces en un paciente con enfermedad poliquística? Pues me parece que no es tan frecuente. Es poco frecuente. Es poco frecuente. Y otra de las preguntas, en la mujer embarazada, ¿qué tan viable es que continúe el embarazo? Pues realmente creo que no sería viable por esta cuestión de que les comenté que estas pacientes, el riesgo de que su enfermedad empeore es muy alto. Es altísima, punto número uno. Dos, pueden ser tan grandes los quistes que los riñones. Yo he tenido pacientes que los riñones miden 20 centímetros gigantescos y limitan a lo mejor al inicio del embarazo. Tú dices, ok, no hay bronca, tranquilos, pero son tan grandes los riñones. Sé que son órganos retroperitoneales, pero empujan todos los órganos hacia adelante y también pueden limitar el crecimiento del producto. También los expones a que tengas pérdida del producto en etapas tempranas del embarazo. Entonces, si ya tienes conocimiento de que hay una enfermedad poliquística, lo aconsejable sería consejo genético explicar que lo más probable es que el producto pueda tener quistes a futuro o los desarrolle ya en primera infancia o en adulto joven. Y también, o sea, si la mamá que está embarazada sabe que tiene quistes, explicarle bien claro que se puede perder el producto en etapas tempranas. Y con respecto a la hematuria como complicación, ¿cuál sería un riesgo importante? Un riesgo importante va a ser la edad. En pacientes mayores, no, en pacientes menores de 30 años, la hematuria va a ser considerada como de rápida progresión de disfunción renal. Y además, otra cosa, puede ser tan importante el anemia que te pueden bajar la hemoglobina en tres patadas, de estar a lo mejor 10, 12, se te van a 6 o a 7, solo con un sangrado por un quiste. Por eso, cuando ven un solo quiste hemorrágico y grandotote, pues hay que despecharlo. Pero cuando el paciente está con hematurias intermitentes, sí, o sea, en general no sangran, pero cuando sangran, tenés miedo porque se te baja muy rápido la hemoglobina. Sí, de hecho, perdón, gracias. De hecho, en mi bibliografía que leí, en cuanto a la hematuria, recomiendan que si es una hematuria muy frecuente, se va a recomendar la necroctomía. Cuando los urológos, nosotros como urológos, lo que pensamos es que si puedes conservar aunque sea poquito parenquima renal, te sirve. Pero si un urológo vea un riñón único, muy quístico, gigantesco, muchas veces les dicen, ya, adiós, te lo quito, no le sirve de nada. Pero nosotros como nefro es, mira, mientras te sirva un poquito, orinan, son riñones que orinan, quizá no depuran, pero si puedes aguantar la nefrectomía, adelante. Solo haces nefrectomía así, con indicación cuando vas a trasplantar un paciente o tiene quistes tan grandes, porque lo que necesitas es espacio para meter el nuevo injerto, el trasplantado. Ok, gracias. Pero sí, realmente, cuando lo leí, también se me hizo un poco exagerado y sí dudé en comentarlo, pero como estaba diciendo usted, hay ocasiones en las que los quistes afectan tanto que causan otras situaciones y yo asumía que es mejor tratar esas situaciones antes de una nefrectomía. en cuanto al pronóstico, este va a estar determinado con base a los antecedentes familiares y también se tiene que estudiar la extensión de la enfermedad por medio de estudios de imagen. Y algo muy importante es cómo se controlan los factores de riesgo. Lo siguiente es que el trasplante renal, pues yo leí que solo están recomendados en pacientes con enfermedad renal ya en un estadio 4. No, 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 no. El trasplante renal solo es para paciente que ya está en estadio 5, que puede ser prediálisis o estar en alguna terapia de sustitución de la punción renal, pero nunca trasplantarías un paciente con estadio 4. El estadio 4 quiere decir que todavía tienes una tasa de filtrado glomerular entre 30 mililitros minuto y 15, menos de 15, ya es un estadio 5. Y por eso recomiendas terapias de sustitución renal, pero no. Siempre según es cuentas claras, amistades largas. Tenemos que hablar de trasplante. Es nuestra mejor opción de tratamiento porque todavía no tenemos nada que jure en la enfermedad renal. Entonces, puedes hacer medidas preventivas como los alfacetoanálogos y la dieta, las terapias de sustitución renal, diálisis y hemodiálisis o terapia de diálisis incremental, pero lo mejor es el trasplante. Y en pacientes con enfermedad poliquística, siempre la mejor opción es trasplante, por supuesto, pero lo importante, aquí la bronca es conseguir tonantes y nosotros no tenemos cultura de trasplante renal. Entonces, ya se los había comentado, doctores, hagan el ejercicio en su casa, siéntanse a desayunar o a comer con sus papás, con sus esposas, con sus hijos, primos, amigos, un día, un día, y hagan una encuesta. Oye, ¿tú qué opinas del trasplante renal? ¿Qué opinas del trasplante de órganos? Y todo el mundo le va a decir, sí, sí, claro, adelante, vamos, sí, es buena opción, pero en el momento que alguno de ustedes plantea la pregunta, ¿y tú estarías dispuesto a donar alguno de tus órganos? ¿Alguno de sus familiares seguramente les va a decir, sí, claro, en vida o fallecido? Entonces, platícanlo, háganse el ejercicio en su casa, en sus amigos, en sus cuates, entre ustedes. Entonces, se van a dar cuenta que nos falta muchísima cultura de trasplante renal, pero si tienes una enfermedad que no pediste, que te la van a heredar, que te va a hacer llegar a enfermedad renal crónica, es cuando empiezas a darte cuenta que hay que hacer medidas preventivas, que en el momento que sea necesario usar la nefrectomía se hace, que en el momento que sea necesario empezar una terapia de sustitución renal se hace, y que lo más importante es cuentas claras y amistades largas. Si voy a buscar un trasplante, bueno, hasta por debajo de las piedras. Lo importante es que tener calidad de vida y hablar de trasplante es una excelente opción para el paciente de, por ejemplo, que tiene enfermedad poliquística, los trasplantes les va muy bien. ¿Por qué? Porque siguen orinando, no tienes tanto deterioro metabólico ni físico y les va muy bien con el trasplante. A diferencia, por ejemplo, de una nefropatía por IGA, que en la nefropatía por IGA se acuerdan, cuando es solo del riñón es una enfermedad de Berger o cuando es una sistémica puede ser púrpura de Genos y en general no delatan, no dan manifestaciones más que hematuria, pero conservan función renal. Pero cuando desarrollan insuficiencia renal crónica y los trasplantas, tienen más de un 70% de riesgo que vuelva a caer la nefropatía por IGA sobre el riñón trasplantado. Entonces dices, qué friega, a diferencia de la enfermedad poliquística que lo trasplantas y es muy, o sea, no va a desarrollar quistes en el riñón nuevo o es muy poco probable. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Ok, vámonos. Vamos a tener otros dos elementos que van a dar el pronóstico a estos pacientes. Uno de ellos va a ser el volumen renal total y este es un indicador temprano e impreciso de la carga de quistes y la tasa de crecimiento probable cuando la tasa de filtrado glomerular aún se conserva. Este volumen renal total va a incrementar en adultos alrededor de un 5 o un 6% cada año y se considera que un paciente está en riesgo de progresión a enfermedad renal en etapa en etapa terminal es bueno. Estos pacientes van a estar en riesgo cuando haya un volumen renal total alto y una tasa de filtrado glomerular glomerular muy baja y la edad también va a ser un importante factor. acuérdense doctores cuando hablamos de enfermedad renal crónica progresiva e irreversible cuando tienes una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal independientemente de la causa que lo hayas llevado. ¿De acuerdo? Cuando consideras que vas a ofrecer alguna terapia de sustitución renal cuando tienes una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros minuto independientemente de la causa que lo hayas llevado. En pacientes o sea por ejemplo el paciente que te desarrolla nefropatía diabética o que tiene alguna glomerulopatía crónica en general los riñones se van haciendo atróficos o chiquitos. En la enfermedad poliquística nos encontramos riñones de gran tamaño les digo pueden medir 18 o 20 centímetros lo normal es que un riñón mida de 8 a 12 y nos encontramos riñonzotes grandotes pero el que esté grandote no quiere decir que sea mejor que aumentó la calidad sino va a disminuir la calidad y la cantidad de orina bueno la calidad de la orina ¿de acuerdo? porque tienes una patología de tipo tubular y siguen orinando como locos porque ya no tienes que reabsorbar porque la patología es totalmente tubular. Sí de hecho en pacientes jóvenes con riñones grandes estos van a van a tener una progresión rápida o una insuficiencia renal. Ok y por último y por último tenemos que las mutaciones genéticas van a explicar la variabilidad de las características clínicas. Esto significa que los pacientes con mutación PKD1 van a tener como resultado una enfermedad grave. Estos pacientes se van asociados a una enfermedad renal en etapa terminal de inicio temprano a un volumen renal total alto y por consiguiente va a haber una mayor cantidad de quistes y la tasa de filtrado glomerular va a estar muy disminuida en comparación a las mutaciones de PKD2 y bueno eso sería todo por nuestra parte de ese trabajo. Ok ¿Y quién va a hablar de enfermedades hereditarias? Bueno una pregunta gigante ¿Qué es la enfermedad multiquística? La 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 chamacos horrorosos ¿Qué es la enfermedad multiquística? Es la que acabamos de ver es una enfermedad que puede ser autosómica dominante o recesiva que se caracteriza por la formación de múltiples quistes a nivel Esa es la enfermedad poliquística que es la enfermedad multiquística Que vaya más órgano ¿Mande? Hasta se los dije doctora Está fallando está fallando la internet disculpe ¿Es la enfermedad que va hacia otros órganos? O sea además del riñón también hígado y páncreas No Una cosa es hablar de una enfermedad poliquística que puede ser autosómica que puede ser recesiva la que más manifestaciones clínicas te da es la recesiva y se acaban de chutar una hora hablando de eso Ok Punto y aparte ¿Qué es la enfermedad multiquística? ¿O es lo mismo que la poliquística? Doctores a todo el mundo les estoy poniendo así ahorita Doctora una pregunta ¿Es lo mismo que displasia renal multiquística? ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno chamacos horrorosos van a buscar lo que es el riñón en esponja hasta se los dije muy al principio de cuando nos conocimos comentamos las esponjas de maquillaje o las esponjas con que se bañan ¿De acuerdo? ¿O con que el o sea ¿Ustedes han lavado sus platos? ¿Los vasos? Sí Bueno ok ¿Cómo son las fibras que utilizan para lavar los vasos? ¿Lavan con fibra o lavan con esponjita? Esponjita Bueno ¿La esponjita cómo tiene? ¿Muchos poros muchos hoyitos chiquitos ¿De acuerdo? ¿Ya se la imaginaron? ¿Ya la vieron? Ahorita tienen como tarea ir a su cocina y ver cómo la esponja con lo que lavan los vasos ¿Ok? ¿O cuántas de ustedes chicas se maquillan? ¿Se maquillan con los dedos con brocha o con esponja? Con brocha ¿Necesita alguien que se maquille con esponja? Bueno yo no me maquillo pero mi mamá se maquilla con esponja Bueno ve la esponja de tu mamá ¿De acuerdo? ¿Cómo están? Con poritos chiquitos O sea si tú lo abres no vas a ver grandes hoyos o tienen tarea doctores vayan y abran una esponja de baño de la que lavan los platos con la que se maquillan quítenle a la hermana doctores la esponja con la que se maquillan pártanla pártanla ¿De acuerdo? ¿Cómo van a ver los poritos? Muy chiquititos pero son múltiples no es como la enfermedad poliquística que ves grandes quistes aquí ves muchos 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 hoyitos entonces hoy tienen tarea ahorita terminan esta clase y se van a la cocina a ver cómo está la esponja del baño o la de donde lavan platos o con la que se maquillan ¿De acuerdo? La parten y la ven si tu mamá se queja mañana de quién partió mi esponja del baño o de la cocina le dije me lo dejó de tarea la doctora Cobian pero necesito que vean y van a leer lo que es la enfermedad multiquística ¿Ok? ¿Se comprometen? Sí doctora Sí doctora Sí doctora ¿Tienen media hora? ¿Me regalan media hora? Sí doctora Sí Sí doctora Entonces vamos a hacer lo que la vez pasada que no supe hacer y vamos a buscar voy a compartir mi pantalla pero primero déjenme sacar la plática Ok Vamos a ver si Ok Déjame tantito doctora Estoy intentando abrir esto ¿Quién me ayuda por favor a que yo comparta mi pantalla? Le tiene que dar hasta abajo dice compartir pantalla en verde Otra vez No ¿Cierro mi plática? Sí Debe de estar en la pantalla de Zoom Debe de ver nuestras fotos A ver Entonces vamos a ver A ver Cierro Ya saben Ya saben que yo para esto soy como No le cierre totalmente su plática solo minimalice O sea Ya la hice chiquita Y ahora Me están viendo Ya tengo aquí la plática ¿La abro? No No Ahí en la ventana de Zoom póngale en compartir pantalla Una ventana de Zoom ¿A ustedes los hago chiquitos? Ah no Compartir pantalla Ok Ok Y ahora ¿Cómo meto mi pantalla aquí? Selecciona el PowerPoint Bueno su presentación A ver ¿Abro mi presentación? ¿Abro mi pantalla? Cuando le pica a usted en compartir pantalla se le despliega como otra ventanita y le pregunta cuál quiere que presente Aquí dice Stop Pizarra Iphone Iphone Cable Safari iTunes ¿En iTunes? A ver Espérenme ¿Qué horror? Esto A ver Cancelar ¿Ya vi mi pantalla? Estamos viendo una ¿Está segura que está abierto su PowerPoint? Bueno la presentación No ¿La abro? Acá ¿Ya ven mi pantalla? No Ya abrió un PowerPoint ¿Verdad? Ahora vaya a Zoom y póngale en compartir pantalla Ok Vamos a Zoom Dice ¿Se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada? Póngalo Aceptar Ahora póngale compartir pantalla en el icono verde y seleccionar Ahora sí ya está Gracias Media hora Yo les dije 10.37 me quedo callada Ok Vámonos Como un lago grandota para que no vean Ah Lo da en presentación Justo Listo Ya se ve Ya Listo Ya se ve Ok Doctor ¿Me escuchan todos? Sí doctor Bueno Prescripción de diálisis peritoneal aguda en paciente pediátrico Vamos a hablar prácticamente lo que hacemos para realizar a los niños igual que en el adulto Es una plática que vi A ver ¿Cómo están tan taragán? ¿Y por qué no? Ah ok La diálisis peritoneal es un procedimiento que se puede aplicar en insuficiencia renal aguda o en insuficiencia renal crónica o bien en alteraciones metabólicas como en el caso de las intoxicaciones que estamos haciendo uno de los principios básicos que es depurar Entonces ¿Cómo vamos a hacer la prescripción de diálisis? Utilizamos cuatro principios básicos físicos Nosotros vamos a utilizar lo que es la membrana semipermeable que utilizamos el peritoneo El peritoneo es ricamente vascularizado que es lo que nos permite utilizar o realizar este intercambio de líquidos de electrolitos de azuados Utilizamos el peritoneo la cavidad peritoneal y estas membranas semipermeable es el peritoneo que es ricamente vascularizado Entonces los productos de desecho van a atravesar la membrana semipermeable que es el peritoneo de mayor concentración a menor concentración tengo una gran cantidad de urea en la sangre y la voy a pasar al líquido de diálisis a través de esta membrana semipermeable tengo una gran cantidad de potasio en la sangre y lo voy a pasar a través de esta membrana semipermeable que es el peritoneo al líquido de diálisis tenemos cuatro principios básicos convección ultrafiltración difusión y se me acaba de ir el otro de mayor concentración a menor concentración el paso de los poros que es importante ver los poros que pueden tener poros medianos poros pequeños o poros grandes convección que es el arrastre de partículas independientemente del tamaño a través del arrastre de un líquido el ejemplo más vívido es por ejemplo las piedras de río si el cauce del río está lento las piedras se mueven poquito pero si aumenta mi cauce las piedritas de río se van a mover mucho más entonces convección el movimiento de partículas independientemente del tamaño a través del movimiento de un líquido la ultrafiltración sería el movimiento de un líquido ustedes imagínense una presa de un lado de la presa no tengo nada porque está cerrada la presa y del otro lado está llena de agua ¿qué pasa si abro la presa? pasa libremente el agua tenga pescaditos conchitas o lo que sea y para tratar de igualar el nivel del agua dentro de lo que estaba de la presa con lo que estaba de fuera de la presa por eso se llama ultrafiltración el movimiento del líquido a través de una fuerza independientemente de que tenga o no partículas voy a mover líquido convección movimiento de partículas a través del movimiento de un líquido y la difusión es el movimiento de partículas de mayor concentración a menor concentración entonces vamos a poner un sistema de bolsa gemela donde el líquido de diálisis es muy parecido al del plasma pero no tiene estas sustancias que estoy tratando de sacar de la sangre ejemplo potasio el líquido de la bolsa de diálisis no tiene potasio y lo voy a sacar por este intercambio de diálisis de estos principios físicos hacia otra bolsa de diálisis ok siempre que hablemos de diálisis o terapias se llaman terapias de sustitución de la función renal no estamos ofreciendo ofertando la vía no le voy a decir al paciente te voy a pasar a ti hemodiálisis o te voy a pasar a ti diálisis peritoneal tenemos que ver las características del paciente entonces hablando de diálisis peritoneal en el caso de los niños siempre le voy a decir información básica sobre lo que es la insuficiencia renal y el tratamiento que le voy a ofrecer si es un niño de 4 o 5 años le voy a decir mira te voy a poner un catétercito en la panza está blando está sensible y no te va a molestar si es un niño de a lo mejor 15 o 16 años le voy a explicar claro y concreto te voy a poner un catéter tipo silicona y diferentes tipos de catéteres mira aproximadamente entre 40 y 50 centímetros dependiendo del tamaño del niño este te lo voy a poner y la mitad se va a quedar dentro de cavidad peritoneal y la otra afuera en tu pancita se va a quedar la mitad y la otra me la guardas en la pancita y la otra afuera no vas a estar cargando bolsitas pero a él le voy a explicar eso punto y aparte en una oficina voy a hablar con los papás y le voy a decir su niño tiene insuficiencia renal es una enfermedad progresiva es irreversible es crónica ya no tiene función renal y es importante ofrecerle algún tipo de terapia de sustitución de la función renal y para eso necesitamos la diálisis yo les había comentado que el doctor Kalamtar es como mi amor imposible mi crunch crunch o lo que sea como le digan ustedes y acaba de publicar una frase que es muy bonita la diálisis es una es una elección no es una obligación en el caso de paciente pediátrico siempre quien decide son los papás todos menores de 18 es quien decide a los papás pero todo mayor de 18 años 18 años un día quien decide es el paciente y si el paciente 20 veces les dice no quiero diálisis ustedes tienen que respetar nadie debe de convencer a un paciente que se da el ICI nunca le das información concreta segura fidedigna siempre basado en la literatura y en lo más reciente pero quien decide diálisis es el paciente paciente que tiene conocimiento sobre su enfermedad es más factible que se cuide y aplique los principios básicos de cuidado de limpieza y evite infecciones y mejore su estado nutricional el pronóstico es muy bueno y siempre la visión va a ser trasplante renal a futuro entonces me voy a acercar y le voy a ofrecer a los papás un programa de diálisis o de sustitución renal dependiendo que es lo que tengamos o donde estemos hemodiálisis o diálisis peritoneal a nivel mundial lo que más se utiliza es la hemodiálisis ¿por qué? porque se espera trasplante en menos de 3 o 6 meses desafortunadamente en México no tenemos donantes como quisiéramos la lista de espera sobrepasa los más de 110 mil pacientes en lista de espera para trasplante donador cadavérico de grupo positivo esperaríamos como 10 años para un trasplante de O positivo esperaríamos como en 4 o 6 años para un trasplante donador A y para un trasplante donador B a lo mejor serían una lista de espera de 2 o 3 años entonces ¿qué hacemos los niños? siempre les preguntamos a los papás si quieren donar un riñón en paciente pediátrico en general tenemos más donantes de donador vivo que de donante donador cadavérico sin embargo somos nosotros los cirujanos y bueno el grupo de cirujanos yo soy clínica pues soy nefrólogo y nosotros los nefrólogos somos los únicos que dejamos le quitamos un órgano sano a un paciente perfectamente sano por eso siempre tenemos que hablar de trasplante concientizar a la gente a que empiece a donar de donante donador cadavérico entonces voy a hablar de información básica concreta sobre lo que es la información de la diálisis peitoneal les voy a explicar que es un procedimiento simple que se va a poner un catéter adecuado a la edad del paciente y a los familiares le voy a dar una explicación sencilla sobre lo que es la diálisis y le voy a mostrar si es factible lo que es el tipo de catéter y cómo se ponen y las opciones de tratamiento dialítico es un procedimiento que requiere cuidados de enfermería de forma exhaustiva y antes se realizaban en hospitales actualmente la tendencia es que se hospitalicen que se dialicen en su casa lo que yo veo aquí en el hospital en la noche son puros pacientes de muy bajos recursos económicos culturales es mucha patología de la sociedad entonces son pacientes que ya fueron rechazados de grandes instituciones y que nos traen para acá ofrecemos diálisis una o dos veces por semana hasta donde nos dure el paciente solo nosotros y la India prácticamente ya a nivel mundial ninguno utiliza el tipo de diálisis que tenemos aquí en Isacarco pero de no dializarlos a no ofrecerles nada bueno ofrecemos el tipo de diálisis es bien importante doctores clávenselo tatúenselo en el alma es un procedimiento donde tenemos que actuar de la mano si ustedes tienen una enfermera perfectamente capacitada para el procedimiento de diálisis todos sus guardias van a ser felices contentas y no van a tener mayor bronca y les van a dar chance de dar clases a la UNAM y se denote que los alumnos aguanten todavía y le crean a la doctora entonces es bien importante tener enfermeras capacitadas ¿por qué? porque se van a tener se van a quitar muchas broncas es un procedimiento donde tenemos que tener conocimiento tanto paciente pediátrico o paciente adulto ustedes como médicos y su personal de enfermería para que todo resulte bien la eficacia de la diálisis peritoneal ¿por qué es mucho más eficaz la diálisis peritoneal en el paciente pediátrico? porque es un es un paciente que tiene su peritoneo virgen en general son pacientes que no son operados a diferencia del adulto donde me encuentro que ya le hicieron una laboratoria exploradora o a lo mejor ya tuvo una apendicitis o a lo mejor es un colon irritable el paciente pediátrico la gran mayoría tienen cavidad peritoneal útil virgen pero también como paciente pediátrico tienes una mayor superficie corporal porque la membrana peritoneal es mucho más amplia entonces en el paciente pediátrico tienes un peritoneo mucho más grande por eso dializan mucho mejor entonces tienen mayor permeabilidad y mayor rapidez para la ultrafil filtración pero se pierde mucho albúmina a través de la dializ doctores ¿qué pasa? ¿qué pensarían ustedes? ¿pandemia? edema no ocasionar mayor edema porque pierdes proteínas a través de la diálisis bueno no es tanto sangrado pero si pierdes proteínas ¿qué le pasa a un paciente que pierde proteínas? riesgo de desnutrición efectivamente aumentes el riesgo de desnutrición entonces cualquiera de ustedes doctor cualquiera de ustedes que no se lo deseo por supuesto que estuvieran en diálisis peritoneal ¿alguno de ustedes tienen algún familiar que haya caído con insuficiencia renal y requiera terapias o haya requerido terapias alíquicas? sí doctora que tuviste algún familiar ¿qué te decía o qué te podían explicar? ¿les daba hambre? no hay aplanamiento de las papilas gustativas no te da hambre y si te meten dos litros de agua a nivel abdominal ¿le era fácil caminar o le es fácil caminar o desplazarse? no se sienten distendidos cansados no les da hambre pierden proteínas a través de la diálisis no les sabe la comida y como vieron en insuficiencia renal crónica pueden tener anemia pueden tener desgaste del metabolismo calciofósforo y aparte tienes que cargar dos litros de agua en la panzota ¿de acuerdo? en el abdomen tienen mucho riesgo de desnutrición entonces ¿qué le tienes que decir? concientizarlo de que tiene que comer tiene que nutrirse mejor entonces ¿cuál es el riesgo de los pacientes que se realizan vía peritoneal que hay mayor pérdida de proteínas a través de la diálisis y pueden caer en desnutrición? ahora imagínense un niño que no le sabe la comida que le estás metiendo líquido en la pancita que no sabe ni por qué lo estás tratando así y aparte prefiere jugar que dializarse ¿tienen riesgo de desnutrición? altísimos doctores altísimos entonces hay medro en el crecimiento en el paciente con insuficiencia renal y más si lo estás dializando entonces ¿cuáles son las alternativas de tratamiento de sustitución renal? hemodiálisis y diálisis peritoneal la diálisis comparada con la hemodiálisis la puedes utilizar en insuficiencia renal aguda en problemas de tipo tóxico metabólico como toxicidad por medicamentos tienes un poquito más de chance de controlar los electrolitos y el volumen entonces prácticamente cualquiera de las dos terapias son muy buenas hemodiálisis o diálisis peritoneal sin embargo ¿cómo van a prescribir la diálisis peritoneal? en pacientes con insuficiencia renal aguda criterios de urgencia dialítica pregunta obligada de examen sean pediátricos o sean adultos datos de sobrecarga que no te responden a tratamiento datos de hiperbolemia sobrecarga edema aguda pulmonar hipertensión que no te responde a tratamiento insuficiencia cardíaca un paciente pediátrico te puede causar insuficiencia cardíaca puede llegar con insuficiencia cardíaca sí un paciente con insuficiencia un paciente pediátrico les puede llegar con insuficiencia cardíaca sí claro claro doctores ustedes sí leyeron ok con derrame plaural criterios de urgencia dialítica sobrecarga cardiovascular hiperbolemia hipertensión insuficiencia cardíaca o derrame plaural que no responda a tratamiento alteraciones de tipo hidroelectrolíticas les mandé doctores un documento qué diferencia hay entre la hipercalemia y la calocitosis y les dije lo quiero en su libreta y con resumen o sea que nadie lo leyó les voy a bajar un punto grupal o qué hago doctores les dije desde el martes lean esto lo que les envío es para que ustedes aprendan doctores no me hagan eso a punto de perder un punto grupal me caen gordos ya hipercalemia es que tengan potasio sericosato calocitosis es que tengan traducción electrocardiográfica de acuerdo puedo tener un paciente con hipercalemia pero si no tengo calocitosis no tengo urgencia dialítica de acuerdo entonces hipercalemia que no te responde a tratamiento con calocitosis es criterio de urgencia dialítica que veo la calocitosis que hace el potasio a nivel del corazón y que cambios electrocardiográficos esperarían por hipercalemia están a tres segundos de otra pérdida de punto grupal uno un bloque auricular tres ya van dos puntos menos doctores cuáles son la traducción cuáles doctores hoy los voy a hacer pedacitos hoy antes de dormirse por mamás por sobrecarga moral pónganse a leer esos dos son de cuatro hojitas bueno ya no hablo así dos metabólicas no responde a tratamiento urea urea por arriba de 100 es criterio de diálisis más no de urgencia dialítica a diferencia de la encefalopatía urémica donde el paciente te puede llegar con convulsiones en coma con alteraciones de tipo neurológico es urgencia dialítica el síndrome urémico hemolítico es un padecimiento que puede ser hereditario o que puede ser secundario a alguna otra patología les dije también a ustedes que le revisaran lo que es el síndrome urémico que no tiene nada que ver con el síndrome urémico hemolítico que puede ser síndrome urémico hemolítico secundario a diarrea o a problema infeccioso o secundario a adquirido ahora aquí el síndrome urémico aquí le sobra lo de hemolítico el síndrome urémico hemolítico es otra cosa pero el síndrome urémico puede causar urgencia dialítica claro ¿por qué? porque ya lo habían ustedes dicho en una de sus diapositivas cuando hablaron de insuficiencia renal crónica es criterio de diálisis si te llega convulsionando con náusea gastritis urémica encefalopatía urémica dermatitis urémica ureas por arriba de 300 creatinina por arriba de 20 o 18 tienes criterios algunos de los libros a la literatura todavía te dicen que por arriba de 100 es diálisis sí es diálisis más no de urgencia dialítica intoxicaciones por tóxicos dializables ¿qué es lo que me interesa? si el fármaco que está dañando con el que se intoxicó mi paciente es dializable ¿cómo voy a saber si es dializable o no? si se une a proteínas en más de un 70% no es dializable porque no está circulante está unido a proteínas pero si el tóxico perdón es muy tóxico porque está unido a proteínas pero no es dializable pero si el tóxico está libre en sangre es muy muy dializable tanto por diálisis peritoneal como por hemodiálisis y es más rápido sacarlo con una terapia dialítica entonces si dializo a mi paciente lo desintoxico rápido entonces si me llega un paciente y está muy tiene una enfermedad perdón si llega mi paciente y está intoxicado por algún fármaco ejemplo la lamotrigina altamente tóxica es altamente unida a proteínas poco dializable voy a tener complicaciones pero hay otros fármacos que se realizan más por diálisis o más por hemodiálisis entonces veo por dónde y le doy esa terapia dialítica entonces ¿cuándo voy a preferir una diálisis peritoneal? por ejemplo si el paciente es muy pequeñito es un a lo mejor pesa a lo mejor cuatro kilitos y no puedo tiene un acceso vascular difícil pues lo mejor es diálisis peritoneal entonces en concreto criterios de urgencia dialítica hipertensión que no responde al tratamiento de urgencia dialítica hipercalemia con calocitosis y traducción electrocardiográfica datos de uremia o sínome uremico con manifestaciones clínicas ya sean neurológicas gástricas dérmicas pero conjuntas como síndrome uremico o bien que el paciente está a dializar ok contraindicaciones absolutas de la diálisis peritoneal si tienes alguna cirugía reciente pues no lo puedes dializar vía peritoneal si tienes una fístula pleuro pleuroperitoneal tampoco lo puedes dializar porque le metes líquido a cavidad peritoneal y se te va a ir a pulmón si tienes una contraindicación relativa a lo mejor tienes un paciente con una celulitis muy importante aunque tenga cavidad me puede favorecer que se infecte la cavidad si yo le pongo un catéter o antecedentes de cirugías múltiples que tienen fibrosis o adherencias son pacientes que a lo mejor tuvieron 3, 4 a lo mejor en el paciente adulto 3 o 4 cesáreas o pacientes que han tenido resección intestinal o que tienen cirugías muy amplia o ampliación de vejiga o que han tenido colonoscopías o que han tenido alguna cirugía que implica que han tenido bridas o a lo mejor alguna apendicitis complicada ya no puede utilizar esa cavidad peritoneal este es el caso de Jesús Jesús es un paciente que 3 meses pesaba 2,600 y él tenía una enfermedad multiquística ¿de acuerdo? que ustedes están en la obligación moral de leer que es la enfermedad multiquística porque yo se los había pedido previamente entonces ¿por qué hablamos que hay deterioro en el crecimiento? en el caso de Cristina y de Irma Cristina tiene bueno tenía 15 años Irma tenía 18 y si los veo de primera instancia hay medio en el crecimiento parecen de 7 8 años las dos se dializaban con ellas empezó la enfermedad renal a muy temprana edad y por eso deterioró un crecimiento en el caso de él él desarrolló la enfermedad renal crónica aproximadamente aquí tenía como 17 años lo dimos de alta ya como adulto y ya le perdimos el seguimiento sin embargo él creció muy bien y tenía el tamaño adecuado porque empezó la enfermedad renal ya en etapas mucho más grandes este es un cateter de tenco donde tengo un orificio de salida sin mayor complicación y siempre dirigido en la parte baja del abdomen para evitar contaminaciones en el caso de Jesús vean doctora las otras marcas que tenía esas también eran de otras diálisis esto no aquí entra el cateter aquí entra el cateter y es un cateter largo entonces siempre la contraabertura la haces hacia abajo pero aquí entra el cateter el cateter se coloca aquí tengo cicatriz umbilical y en el paciente que es o sea aquí tengo una pared abdominal bastante variable ¿por qué? porque está lisita el cateter la técnica dice que se va a poner de uno a dos centímetros por debajo de cicatriz umbilical vas a realizar una incisión aproximadamente de dos a tres milímetros y te vas a dirigir disecando planos a través con pinzas rectas bilaterales hasta llegar a la fascia entonces hay una técnica donde pones metes un punzo cat metes un pequeño colchón de solución salina de 50 a 100 cc para que después puedas perforar y puedes entrar a cavidad peritoneal yo como me lo enseñaron y lo aprendí a hacer es que lo pones por debajo de cicatriz umbilical uno a dos centímetros disecas de uno a dos milímetros haces una pequeña incisión de uno a dos milímetros siempre primero con una anestesia un pequeño botón de anestesia y disecas en planos hasta llegar a la fascia normalmente lo que sientes o la sensación cuando llegas a la fascia es como cirascarán suena así ya que está sonando así entonces es una pequeña perforación yo perforo con pinza y lo que se escucha es un ya que pasas eso antes se ponían catéteres ríquidos sacas tu ida y metes el catéter este es un catéter blando o catéter ticopotenco entonces lo colocas con una guía y siempre lo vas a ver dirigido teóricamente lo tienes que dirigir hacia fósil aquí izquierda ¿por qué? porque del lado derecho está el hígado y tienes más chance de perforar porque están todos los intestinos aquí como tú lo estás dejando a nivel de cavidad peritoneal lo ideal es dejar tu catéter dirigido hacia fósil de acá entonces aquí lo metieron a cirugía no lo metieron por punción y también puedes tomar líneas para medias uno a dos centímetros hacia la derecha o uno a dos centímetros hacia la izquierda en líneas para medias yo lo aprendí a poner en línea media los pongo en línea media pero la contraabertura haces literalmente es un punzo te vas a nivel subcutáneo perforas y de ese lado sacas el catéter aquí está el catéter pero la punta del catéter está de este lado dentro de cavidad peritoneal es lo mismo que pasa con Jesús Jesús tenía tres meses pero pesaba dos trescientos pero vean el grado de desnutrición y desgaste energético proteico que tiene el paciente no tienes nada de masa muscular la piel está arrugada está seca toda la piel está a nivel a nivel costal pegadita las costillas entonces en él se puso este catéter lo puso el cirujano lo puso por arriba de cavidad peritoneal hay catéteres para paciente pediátrico por supuesto aquí en México no tenemos entonces los adaptamos de aquí aquí está el catéter y se coloca lo que él está agarrando es la línea de transferencia cuando yo tengo un paciente tan chiquitito yo tengo que hacer conexiones toda con técnica asepsia y antisepsia para que para que no se me contamine el paciente entonces lo coloco una llave de tres vías donde voy a poner todo con campos estériles por supuesto y mi línea tiene mi catéter de tenco le coloco una línea de transferencia y siempre le voy a poner aquí colocado diálisis la eliminación que es drenaje lo pongo con pluma negra y en rojo lo del catéter en negro lo de diálisis que es el drenaje y en azul donde va a ir la solución de diálisis esto lo aplicamos para recién nacidos o ahorita van a ver más avanzados ya hay otras técnicas pero yo trabajo con lo que tengo entonces si tenemos una llave de tres vías y colocado arriba estaría lo que sería la solución de diálisis voy a meter solución de diálisis entonces aquí está cerrado porque viene de la diálisis hacia mi paciente voy a drenar su diálisis cierro esto y saco de la diálisis al drenaje ya dreno cierro el drenaje y voy a meter líquido de diálisis hacia mi cavidad ok entonces lo más importante de esto es que siempre debemos personalizar el tratamiento la diálisis se calcula de acuerdo a peso exceptuando el recién nacido que le vamos a calcular la diálisis de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso solo el recién nacido que implica desde que nace hasta los 28 días de vida posterior a esto es un lactante y de ahí hasta adulto nos vamos a calcular la diálisis de 1200 a 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal su obligación doctores su obligación doctores es averiguar cuáles son las fórmulas para cálculo de superficie corporal entonces personalizamos tratamiento calculamos los intercambios y cada hora y cada 24 horas vamos a estar cada 24 horas vamos a estar modificando la prescripción de la diálisis cuando el paciente está hospitalizado o cuando ya se va a su casa le vamos a dar una prescripción completa clara y precisa después de que lo digamos lo enseñamos a realizarse este es el equipo para la colocación de un catéter en su cama o en un quirófano tenemos diferentes tipos de catéteres este es un cola de cochino pueden tener uno o dos cojinetes es un catéter tipo silicón que puede medir aproximadamente 30, 40 o hasta 50 centímetros el catéter que está más cercano a la punta del catéter de diálisis o la punta del diálisis se queda entre cavidad peritoneal y peritoneo la fascia después vamos a tener el segundo catéter que se va a quedar entre el tejido celular subcutáneo y la piel y esto es lo que se va a quedar afuera esto que se queda afuera del catéter se va a colocar o se va a añadir una línea de transferencia dependiendo la compañía que nos dé todas las soluciones es diferente esta es una línea de transferencia Baxter pero existe línea de transferencia pisa o dependiendo quién nos da las soluciones tienen que tener pinzas rectas tienen que tener jeringas para la solución de diálisis la solución y una guía para colocación del catéter y dilatadores para la colocación del catéter idealmente pueden colocar el catéter en una unidad de cuidados intensivos si están en un auxínio que son los pacientes pediátricos neonatales o bien en quirófano o cuando lo amerita lo pueden colocar en urgencias o en la cama del internamiento pero siempre cuidando toda la técnica cuando es una diálisis aguda siempre vamos a hacer la prescripción y una diálisis aguda no te va a durar más de tres horas más de tres días y si es de cada hora lo más nunca vas a dializar en forma aguda cada cuatro horas eso es una diálisis crónica entonces si el paciente viene con criterios de urgencia dialítica te llega a urgencia decides dializarlo no lo vas a dializar por más de 48 o 72 horas con prescripción aguda de cada hora si ya es un paciente crónico que entra en forma programada ya se va a dializar por de por vida lo vas a dializar cada cuatro cada seis horas y le vas a dar una prescripción de diálisis diferente puede ser una diálisis manual o una diálisis automatizada existen diferentes tipos de diálisis la diálisis peritoneal ambulatoria continua de PCA se realiza en el paciente cada o sea antes por ejemplo diálisis peritoneal continua ambulatoria llega el paciente se dializa todo un día cierra la diálisis y se va llega lo puedes hacer cada cuatro cada seis días cada siete cuando hay cama eso aplica por ejemplo en los hospitales del departamento del distrito federal o de la ciudad de México donde no tienes un programa crónico diálisis al paciente un día y se va y regresa hasta que haya lugar lo mismo pasa en el Issste o sea llegas lo dializas y lo regresas cuando haya lugar pero no es la mejor opción de diálisis lo mejor opción de diálisis es que se dialice todos los días cada cuatro cada seis horas la diálisis peritoneal ambulatoria o bien conocida como diálisis intermitente ustedes pueden tener diálisis intermitente o diálisis continua cuál es la diferencia la diálisis intermitente diálisis 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 cierras cavidad y te quedas uno dos o tres días sin líquido de diálisis en cavidad peritoneal a diferencia de la diálisis continua te meto diálisis te lo dejo en cavidad peritoneal se drena las cuatro horas y te meto otra vez diálisis se drena te dejo cuatro horas se drena te dejo cuatro horas se drena en la noche te vas a realizar en la noche te lo meto toda la noche lo drena en la mañana y te vuelvo a dializar entonces cuál es la diferencia entre la diálisis intermitente y la diálisis continua es que en la diálisis intermitente vas a pasar un tiempo sin líquido de diálisis dentro de cavidad peritoneal y en la diálisis continua siempre vas a tener líquido de diálisis en la cavidad peritoneal entonces empiezan a dializar a su paciente y le van a infundir el líquido calculado y lo vas a dializar cuatro, seis, ocho veinticuatro recambios cierras tu cavidad y se va a su casa y regresa la diálisis peritoneal automatizada de PCA se puede hacer a través de una máquina esta es una máquina home choice donde son bolsas de aproximadamente seis litros lo colocas en la noche es una diálisis nocturna y te vas a apoyar en una máquina cicladora hay diferentes tipos de máquinas esta es una home choice y hay otro tipo de máquina que es la de la de pisa donde es dos pisitos esta es máquina plana y a la de pisa son dos pisitos pero en una colocas las bolsas de diálisis que aproximadamente son de seis litros puedes colocar dos o tres bolsas para toda la noche ¿cuántos recambios alcanzas por bolsa si son de seis litros y tus recambios son de dos litros cada recambio? entonces cada bolsa me va a dar tres recambios si yo pongo prescripción de diálisis cada dos horas ¿cuántas bolsas necesito para dializar? si la diálisis empezó a las once de la noche y terminó a las seis de la mañana ¿cuántas bolsas necesito? empezaba a las once ¿verdad? vamos a poner empieza a las once de la noche y termina a las seis de la mañana ¿cuántas horas son? siete siete horas ok y le voy a dar recambios de dos litros cada hora necesitaríamos tres van a ser cuatro bueno en general llegas a utilizar la bolsa es de seis litros y si das un volumen de dos litros te alcanza tres recambios ¿de acuerdo? pero tú le vas a poner dos bolsas porque hay pacientes que vas a prescribir recambios de dos litros cada recambio y voy a hacer doce recambios en la noche ¿de acuerdo? entonces le vas a decir al paciente doctora pero entonces harías el recambio o sea el número de bolsas es el del último recambio completo que se va a hacer porque es que yo dije cuatro pero porque conté la como otra hora con las siete claro doctora aquí a lo que me refiero es eso tú prescribes la diálisis tú prescribes la diálisis si tú quieres darle a tu paciente un una diálisis de doce horas continuas ¿a qué horas lo vas a conectar? a las ocho de la noche y lo vas a desconectar a las ocho de la mañana entonces dices no yo lo voy a dializar diez horas en la noche ¿ok? entonces lo voy a dializar durante diez horas lo vas a conectar a los ocho de la noche y lo vas a desconectar a las seis de la mañana si lo vas a conectar le vas a dar diez recambios de cada hora con solución de dos litros y la bolsa tiene seis litros ¿cuántas bolsas requiero? una bolsa te alcanza ¿para cuántos recambios? para tres porque viene de dos o sea tú estás indicando recambios de dos litros ¿me explico? sí ok y ocupas una bolsa de seis litros tienes tres recambios necesitas otra bolsa de tres litros ya ocupaste seis recambios ocupas otra bolsa de seis litros ya tienes nueve recambios pero entonces a lo mejor en la última bolsa no le voy a poner de dos litros sino solo de mil quinientos para que le queden quinientos en cavidad y se cierre la máquina ¿ok? tú eres el médico tú prescribes la diálisis entonces en la noche puedes hacer recambios de diez recambios de doce recambios de dieciocho recambios cada hora cada dos horas tú eres el médico oye no ¿sabes qué? no quiero recambio de cada dos horas quiero recambio de cada hora y programo la máquina para que me realice el paciente cada hora ¿de acuerdo? solo diez recambios y la máquina solita todas las noches les va a hacer diez recambios ¿de acuerdo? y tú pones las soluciones al 1.5 al 2.5 o al 4.25 entonces ¿qué es lo más importante? es la manual o diálisis peritoneal automatizada lo utilizas a través de un aparato o máquina cicladora puedes hacer recambios dejando cavidad seca que solo dejas doscientos mililitros para todo el día o dejando cavidad húmeda un segundo regreso con ustedes gracias gracias Gracias. 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 ¿Cuántos gramos de glucosa hay en una solución al 2.5 por ciento? ¿Cuánto fue el porcentaje que dio? 2.5 por ciento. ¿Cuántos gramos de glucosa hay en una solución al 2.5 por ciento? Se los dejo de tarea, doctores. 0.025. Al 2.5 por ciento. Les dejo de tarea, ¿cuánta solución? Doctores, si hoy no leen lo de calocitosis, los voy a fusilar 30 veces y no estoy cotorreando. Porque yo se los dejé, ¿de acuerdo? Una cosa es ser buena onda y otra cosa es ser taruga. Y a mí nadie me hace taruga y se los digo con todo respeto. Los quiero, los aprecio, pero si les dejé algo leer, lo tienen que leer y no debe pasar de hoy. Ok, bueno. Seguimos, doctores. Entonces, la composición de líquido de diálisis, ¿cuánto voy a poner? Al 1.5, al 2.5 o al 4.25. ¿A qué hora inició la diálisis? Diálisis peritoneal al 1.5 por ciento, estancia en cavidad de una hora. Entonces, le voy a poner 10, 15, 20 recambios. Yo soy la que digo cuántos recambios voy a poner. ¿Cuánto le voy a poner? Voy a infundir, así lo voy a indicar. A este paciente le voy a poner 1.200 mililitros de la solución de diálisis. Si solo tengo bolsas de 2.000, a la bolsa de 2.000, de esa bolsa de 2 litros, solo le voy a poner 1.500 a este paciente. O a lo mejor al paciente de al lado le voy a poner 1.200. Pero a mi paciente de al lado a lado le voy a poner solo 500 mililitros. Así la bolsa venga de 2 litros. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿qué líquido le voy a poner? ¿Cuánto le voy a poner? Aquí hay algo muy importante que todos, hasta los pacientes te dicen, es que la 1.5 no me saca agua. Lo importante de la diálisis es sacar agua. No. No, doctores. La diálisis es un tratamiento integral. Sacas líquidos y sacas asuados. Entonces, no somos dializólogos, los nefrólogos no somos dializólogos, no somos cambiadores de liquidito. Tú prescribes tu base con respecto a cada paciente y cuál es el objetivo que tienes con ese paciente. ¿Por qué? Porque quiere sacar agua porque viene en edema agudo pulmonar, entonces le vas a dar soluciones con mayor hiperosmolar porque le quiere salvar la vida y quiere sacar mayor cantidad de agua. Viene el paciente con edema, con esputoasarmonerado, con hipercalemia, con edema agudo pulmonar, con sobrecarga hídrica, con hipertensión, sácale el líquido. Entonces, le voy a poner soluciones al 4.25 de entrada por salida y hasta que lo estabilice, después me cambia 2.5. Pero si viene un paciente programado que tiene insuficiencia renal y viene programadito, va a entrar a cirugía, le ponen su catéter, no tiene nada de sobrecarga, ya se conocía con insuficiencia renal, no tiene anemia, está tranquilo. ¿Qué solución le voy a poner? ¿1.5, 2.5 o 4.25? 1.5, ¿no? 1.5, tranquilo. Hoy le puse el catéter, me puedo esperar una semana para empezar sus clases de diálisis o no dializarlo y en esa semana enseñar lo que se dialice y hasta la semana entrar a cavidad. Tienen un paciente que ya es crónico, que es mi paciente, ha tenido 5 o 6 paritonitis, ya no me saca mucha agua, me llega con ureas de 150, 160 y solo lo estoy dializando dos veces por semana. ¿Qué tipo de solución le van a poner? ¿1.5 o 2.5 o 4.25? ¿4.25? No tiene demas agudo pulmonar ni sobrecarga. 2.5. 2.5. Entonces, voy a individualizar mi diálisis de acuerdo a mi paciente. Entonces, doctores, la solución al 1.5 me va a ultrafiltrar, aquí les están diciendo, tiene aproximadamente 1.3 miligramos o gramos por litro en la solución de diálisis. Ahí se me está acabando la batería. Entonces, la solución al 1.5 me va a sacar aproximadamente entre 50 y 150 mililitros de agua por hora. La solución al 4.25 me saca entre 300 y 400 mililitros de agua por cambio. Y la solución al 2.5 aproximadamente me saca unos 200 mililitros de agua. Entonces, si su paciente viene muy sobrecargado, pues le meto soluciones con mayor concentración de dextrosa. Si el paciente viene light, tranquilo, una diálisis programada, me voy con soluciones más bajitas. Ok. ¿Puedo meter medicamentos a través de la diálisis peritoneal? Por supuesto. Antes se ponían con guante estéril, con bata. No. Ahora, con que tengas una buena sepsia de tu bolsa de diálisis, puedes meter directamente el medicamento en la solución de diálisis, le revuelves y ya lo dializas. Pueden poner potasio, pueden poner, como es un proceso inflamatorio y están entrando a cavidad, pueden formar coágulos de fibrina. Entonces, les ponemos heparina. En el paciente diabético, heparina, mil unidades de heparina simple por litro. Si la bolsa de diálisis es de dos litros, ¿cuánto le van a poner de solución de heparina? Dos mil unidades. Dos mil unidades, efectivamente. Aunque tú dialices tu paciente de esta solución de dos litros, a lo mejor tu paciente solo le infundiste 500 mililitros, pero a la bolsa de diálisis de dos litros le pusiste dos mil unidades de heparina, porque es de dos litros, aunque a tu paciente solo lo dialices con 500 mililitros. Los antibióticos, si tienes una peritonitis, los vas a poner en la solución de diálisis y se los vas a infundir hacia el peritoneo. Siempre los pacientes que se complican con peritonitis por diálisis, el mejor tratamiento es intraperitoneal. Antibióticos aplicados a la bolsa de diálisis e infundidos a la cavidad peritoneal. Entonces, pueden poner insulina, por supuesto, en el paciente diabético o en el paciente, acuérdense, en el caso de Jesús no era diabético, pero le estás metiendo soluciones de diálisis y se nos desorbitó la glucosa acérica. ¿Le pueden poner insulina a la bolsa de diálisis? Por supuesto. Si estás utilizando bolsas al 1.5, pones unidades de insulina rápida de 8 a 10, bolsas 2.5 de 10 a 14 y 4.25 pones insulina rápida de 10 a 20 unidades en la bolsa de 2 litros. Y cuando es un paciente muy pequeñito, un recién nacido, le puedes calcular de 0.5 a 1 unidad por kilogramo de peso. Ok, ¿cuáles son las complicaciones? Que se pueden hipotensar, que te pueden hacer hiperglicemias, que te pueden causar hiponatremia. A ningún paciente le explicaron que le iban a meter litro, litro y medio o 800 mililitros de cavidad, de líquido en cavidad peritoneal. Entonces les puede dar náusea, les puede dar vómito, pueden sentirse tan distendidos que finalmente les digo, les puede dar náusea, vómito, dejan de comer. Entonces, es un procedimiento cuando lo colocas en la cama, es un procedimiento a ciegas. Puedes darle un llegue a un vaso claro y causar hemoperitoneo. Se puede infectar el paciente, que es la complicación más frecuente con peritonitis, por supuesto. Puedes perforar el intestino, claro. O se puede lesionar el catéter, puede tener fugas, o puede tener fístulas hacia ese escroto o hacia el pulmón. O es un paciente que a lo mejor se puede poner inestable, o te llegó hipercalemia, lo dializas y de repente se te baja el potasio hasta el suelo. Entonces, esto es un coágulo de fibrina. A ningún peritoneo le dijeron que te van a meter líquido y puedes tener datos de irritación peritoneal y te forman coagulitos de fibrina. Por eso pones separina en la solución de diálisis. Este es el caso de Jesús, masculino de tres meses, que tenía el antecedente del labio parada en tido. Él ingresó por un cuadro enteral, estuvo con anuria de más de 72 horas, con acidosis metabólica, con muy difícil respuesta al tratamiento, y con hiponatremia. Llegó con una glucosa, tres meses de edad, tres meses de edad, con una glucosa de 33, con una creatinina sérica de 3.2 y con sus pruebas de función hepática. Si tiene tres meses de edad, ¿qué creatinina debe tener? ¿Qué creatinina sérica debe tener un paciente de tres meses? Tiene que tener una de 0.1 a 0.3. Tiene 3.20. Tiene elevación de edad de 33, seguramente le va a estar por arriba de 100. Tiene elevación de edad de 33, seguramente le va a estar por arriba de 100. ¿Qué le pasa? Ok, pudo haber sido una deshidratación. Este chiquito es este... Es este... Ya bien, está en la 18. Ok, ok. Tiene y las terminó la zona, pero aquí me dice que... Se la dieron, según ellas, a las 16. pero si es con esta indicación hasta las seis este ya está seco el paciente le puedes quitar y se va mañana suspendo puros se mide y ve suspendido de acuerdo y le darles y entonces doctores tienen un cuadro enteral y su paciente se pudo haber deshidratado y llegó a nula y estamos de acuerdo y y ok hasta aquí pensamos que tiene insuficiencia realmente aguda que sí tiene la segunda ok que es insuficiencia ronal aguda aquí estamos todos de acuerdo por el antecedente del cuadro enteral porque cayó en ayudura y alteraciones de tipo hídrico y menta hasta ahí estamos todos claros alumnos aquí sí sí ok a ver doctores cómo van a corroborar si es agudo crónico y sí 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 No sabemos la filtración glomerular. A ver, ¿por qué no puedes saber filtración glomerular? Creo que no han aprendido nada y me estoy preocupando. ¿Qué necesitas para la fórmula de Shrach, doctores? Hasta les dije, hay una que sacaron y después hicieron la corrección. La primera vez que no los vi, yo la di la plática y hablé de fórmula de Shrach y cálculos. Y cuando hablamos de las primeras clases, la fórmula de Shrach es para el cálculo de la fase filtrado glomerular. Hay una, la más viejita, que se calculaba de acuerdo a una constante. Pero actualmente ya tenemos la corregida, fórmula de Shrach corregida. ¿Pero qué es el peso? Bueno, el peso de la... ¡Ay, doctores, me veras! Ya, me voy a quedar callada. Estoy severamente preocupada. Creo que no estaba aprendiendo ni papita. Pero es que, según yo, o sea... Doctora, pero es que según yo... Por el amor de Dios, háganme sentir que no me voy a ir ahorita con un infarto en mi arteria coronaria. Por favor, tienen... Doctora, no, creo que estoy teniendo muy mala señal de internet. Y según yo, ¿era la ecuación de Krofkoff-Gao? No. O no se... 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 ¿Cómo calculan la tasa de filtrado glomerular en el paciente pediátrico? ¿Es fórmula de Krofkoff, doctores? ¿Fórmula correctiva de Krofkoff? ¿Es 0.41 por la altura entre la pediatrina? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero eso... O sea, era para pelearse ahorita 28 gentes, por decirlo. Creo que Off the Gold, aunque esté mal en internet, es una fórmula para cálculo de tasa de filtrado glomerular en el adulto. Y esa solo la hacemos cuando no tenemos teléfonos inteligentes, porque la más actual o calculadora científica, la más actual, la más exacta, es fórmula de CKD-EPI en paciente adulto. Paciente pediátrico, fórmula de Schwartz. Doctora, ¿me lo quieres repetir? Fórmula de Schwartz modificada. Punto 4 por... Por altura entre la pediatrina. Ok. En el caso de Jesús, 52 centímetros, 53 centímetros, ¿cuál es su tasa de filtrado glomerular? ¿Me puede repetir la altura, por favor? 53 centímetros. 6.8. De veras, de veras, de veras, me están infartando. ¿Escucho? ¿Me estoy escuchando? Yo sí te escucho, pero los otros 27 me van a infartar a los otros 23. ¿Me estoy escuchando? Bueno, ya, 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 me voy a seguir, doctores, me quedo calladita. Qué horror, les juro. Ok. Aquí, ¿qué ven, doctores? ¿Cómo está el riñón acá? Se los estoy señalando. Es un corte transverso del riñón, no longitudinal. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven acá? Díganme ideas, por favor. Miren, me paso de este lado. Aquí ven el riñoncito. ¿Lo ven? Sigan conmigo la flechita y vean esta imagen. Pues no se ve nada. ¿De verde puedo dar lisos? En el derecho no se ve nada de agua. Estoy de frente a la computadora. En el derecho tengo un corte transverso y en el izquierdo tengo un corte longitudinal. Vamos a seguir. ¿Todos ven mi cursor? Sí. Se ve lisito, lisito. Aquí se ve como una bola, aquí como un hendimiento, lisito, lisito, lisito. ¿Ven diferencia entre cortés y médula? No. No. Vamos a hacer un corte transverso. Aquí veo el riñón como si fuera, como si cortaron una naranja, ¿ok? ¿Ven los bordes? ¿Ven los bordes? Yo tomé la foto hace 15 años y soy muy mala fotógrafa, como verán, pero sí pueden ver una masa. ¿La ven? ¿Todo el mundo la ve? ¿Y qué es esto? Esto es un quiste y este es otro quiste. ¿Pueden diferenciar entre la médula y la corteza? No. ¿No, doctores? ¿De acuerdo? Ok. Todo esto que se ve son bolsitas quísticas microscópicas y dos más grandes. Esto se llama enfermedad medular, displasia quística renal con enfermedad medular o riñón multiquístico o riñón en esponja. Entonces, es como si cortaran su esponja del baño, su esponja de maquillaje, su esponja de la cocina. Así están esos riñones. ¿Siguen pensando que es un problema crónico o que es un problema agudo? Ya sería crónico. Crónico, crónico. Ah, ¿verdad? Entonces, el caso de Jesús pesaba, no 200, pesaba 2 kilos con 100 gramos. Tenía 3 meses de edad. Todo mundo se cuadró que tenía insuficiencia renal aguda, secundaria a la gastroenteritis y por eso cayó en anuria. Pero si ustedes se casan con la idea esta, ya no siguen estudiando a su paciente. Pero como llegó a nefrología y llegó a nosotros, entonces toda insuficiencia renal la tienes que estudiar. Y resultó que tenía una enfermedad medular o multiquística que ustedes tienen la obligación de leer. Entonces, es una enfermedad renal crónica y que va a requerir diálisis. Si el paciente pesaba 2.100 gramos, le iba a calcular la diálisis. ¿Se la calculé por metro cuadrado de superficie corporal o se la calculo como un recién nacido? ¿Qué opinan? Por el peso como recién nacido de 30 a 50 mililitros. ¿Cuántos recambios le voy a dar y qué tipo de solución de diálisis? ¿Tiene datos de edema? No. No. No tiene datos de edema. ¿Necesito soluciones con alta osmolaridad? No. Entonces, ¿qué tipo de solución le pondrían? ¿1.5 o 2.5? 1.5. 1.5. Si pesa 2 kilos con 100 gramos, calculado de 30 a 50 mililitros, ¿cuánta solución de diálisis le van a poner? ¿De 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso? ¿Cuántos? 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 ¿30 creo? No, 40, ¿no? 40. Ah, no. Perdón, perdón. hay doctores de veras que me están preocupando 70 a ver doctores de 30 a 50 mililitros por kilogramos de peso ¿cuánto pesa su paciente? 2.500 kilogramos ¿2 kilos? ¿y si se lo calculo a 30 mililitros por kilo? ¿60? 60 mililitros de diálisis ¿y si se lo calculo a 50 mililitros? sí entonces pueden poner solución de diálisis al 1.5% y fundir 60 mililitros de solución de diálisis para cada ¿pero es una diálisis aguda o una diálisis crónica? crónica ¿no? una diálisis crónica entonces la voy a dejar cada hora pero como es la primera vez que lo dializa cavidad virgen siempre empezamos con la mitad de la prescripción de diálisis en el caso calculé la diálisis a 50 mililitros más o menos calculando entre 90 y 100 mililitros de solución de diálisis entonces las diálisis iniciales le ponía 30 mililitros entonces la prescripción de diálisis ¿cómo lo hubiera prescrito yo? ¿cómo lo hubiera puesto? solución de diálisis al 1.5% 30 mililitros con estancia en cavidad de cada 4 horas ¿sí me explico por qué? pero eso es porque porque es una diálisis crónica tiene criterios de diálisis no tiene estructura renal para funcionar está en la nula entonces lo voy a dializar en el caso de Jesús empezamos con diálisis aguda por fanáurica pero sabían después que es un padecimiento crónico y que se iba a dializar en forma crónica entonces inicia la diálisis con un tercio de volumen y después te vas a volumen total ¿ok? ¿sí? ¿de acuerdo? ok aquí está Jesús dializando imagínense si de primera instancia me meto 100 mililitros acá me va a vomitar 30 veces entonces empezamos con una solución a un tercio y después aumentamos a la mitad y después nos subimos a volumen total ¿ok? 2 kilos por 30 mililitros le tocan 63 mililitros solución de diálisis al 1.5 y fundir 50 mililitros con entancia de cavidad de 30 minutos porque era diálisis inicial siempre que pones un catéter tienes que poner profilaxis antibiótica por 3 días con una cefalosporina de tercera generación ¿y qué le pasó a la glucosa de Jesús? le estoy poniendo soluciones ese diálisis ¿y qué le pasó le estás diciendo diálisis? sí pero tú pero no está llegando a lo basal nunca van a llegar a lo basal doctora o sea ¿es un proceso agudo o es un proceso no, no, no yo lo dije para hacer la observación nada más estaba siendo puntual bueno seamos puntuales doctora nunca vas a llegar a lo basal en un renal crónico ¿ok? bueno ¿cuál es el efecto secundario? ¿cuál es el efecto secundario? ¿de acuerdo? vean esas glucosas en sangre ¿cómo está? le está sirviendo la diálisis sí pero el efecto secundario entonces ¿qué tengo que ponerle a su en la bolsa en la bolsa de diálisis y si mi solución de diálisis es al 1.5 ¿cuántas unidades de insulina le voy a poner? 8 a 10 de 8 a 10 ¿de acuerdo? pero acuérdense que es un pediátrico de muy bajo peso me voy a dar un poquito en la bolsa de 2 litros y de esa bolsa de 2 litros solo 50 litros entonces voy a indicar aplicar y fundir 50 mil litros pero de la bolsa de diálisis completa a esta bolsa le voy a poner a lo mejor el volumen de la de la de la de la de la de la insulina en la bolsa de diálisis ¿verdad? ok ¿y qué creen que le pasó a Jesús? se contaminó ¿qué dice se contaminó de la 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 2,577, con células rojas, eritrocitos, ¿qué dice?